En la conferencia mañanera de este miércoles, el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó el descenso del índice de inflación en el país en marzo al ubicarse en el 3.25 por ciento por debajo de la estimación de 3.47 puntos porcentuales. Bajó la inflación. Se debe a que no está aumentando la gasolina, al contrario, está bajando. Esto nos ayuda, porque una situación de crisis, de disminución o caída del crecimiento económico, de despido de trabajadores, de depreciación del peso, si se agrega la inflación, pues se complican más las cosas. Entonces, es una buena noticia el que no hay carestía, no hay inflación.